¡Felicidades, nació verdecito! ¿Dónde está el bebé? ¡Amor, chine al niño! Bueno, ¿y este niño por qué es verde? ¡Ey, amigo! ¡Felicidades por tu bebé! Recuerden, niños, que al mezclar azul con amarillo, da verde. ¡Híjole, la gran p***! ¡Familia, nos llegó otro pedido de Amazon! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Me vino mi lámpara para mi dormitorio! ¡Sí funciona! ¡Y a mí ya me llegaron mis maquinitas de juguete! ¡Y también me llegó mi traje para mis clases de karate! ¡Uy, a mí me llegó mi masajeador! ¡Y también me vino mi sombrilla! ¡Es que con estas lluvias hay que tener sombrilla! ¡No puede ser, lo atropellé! ¡Ey, mira cómo me dejaste la bicicleta, bebé! ¡Pero esto no me va a ajustar! ¡Pero eso no implica que le vaya a... Bueno, hablando se entiende en las cosas. ¡Que le vaya bien, amigo! ¡Ey, ya va a estar la carne! ¡Como que le falta un poquito de sal! ¡Que bruto! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Que hagas algo por la vida! ¡Anda a lavar el baño! ¡Todo a mí! ¡Todo a mí! ¡Todo a mí! ¡Todo a mí! ¡Lo voy a ir a botar! ¡Gracias, Junior! ¡Y es de sandía, como a mí me gusta! ¡Quizá no me lave la boca! ¡Abuela, mira lo que cociné! ¡Abuela, conseguí un iPhone! ¿Y de dónde sacaste el dinero para eso? ¿Cuál dinero? ¡Si esto no me ha costado dinero! ¿Y entonces qué viste? ¡Ah! ¡Les di un riñón a cambio! ¡Y por el ojo me dieron el cargador! ¿Y por qué andas haciendo eso? ¡Abuela! ¡No, abuela, aguanta! ¡Aguanta, por favor! ¡Yo sé lo que te digo! ¡Aguanta, abuela! ¡Bien! ¡Hubiéramos podido conseguir otro iPhone! ¡Vaya, Junior! ¡Ahora vamos a pintar la sala! ¡Te voy a echar un poquito de pintura acá! ¡Y te voy a dar este rodo para que pintes arriba! ¡Sí, papá! ¡Ahorita! ¡Tené cuidado, Junior! ¡No te vayas a caer! ¡Muy fácil está esto! ¿Qué hiciste, Junior? ¡No puede ser! ¡Se me cayó! ¡Más que ahí viene tu mamá! ¡Apúrate a limpiar! ¡Ay, viene mi mamá! ¡Ay, no! ¡Esto no sale! ¡Santo Dios! ¡Y este desastre! Bueno, al fin se cambió de vestido ¿Qué decía? ¡Vamos a ver qué te toca de castigo ahora en la ruleta, Larín! ¡Papá, haz algo que me quiere pegar! ¿Sabes qué, mamá? ¡Mejor sorpréndeme! ¡Que te sorprenda, querés! ¡Haberlo dicho antes! ¡Muchacha, yo le ayudo! ¡Muchacha, yo le ayudo! ¡Ay, no! ¡Esta tiene esa gran cara otra vez! ¡Me imagino que ha de estar celosa e imaginándose un gran drama en la cabeza! ¡Gracias, muchacho! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Yo no sé para qué le ponen más atención a otra mujer! ¡Mira a Minnie para las prestobarbas, ¿me das? Voy a ir a ver qué están haciendo estos locos ¡Pobrecito! ¡Es su único billete! ¡Toma! ¡Ay, me costuras el mío también! ¡Amor, qué crees que va a ser, niño o niña! ¡Mamá, no dio dengue! ¡Hay muchos zancudos en la casa! ¡Santo Dios! ¡Cómo están despicados los niños! ¡Hay que regar humo en la casa! ¡Amor, estás exagerando! ¿Cómo vas a echar humo? ¡No, nada de eso! ¡Le voy a echar insecticida a esta máquina de humo para sacar esa plaga de la casa! Niños, apártense que con este humo voy a acabar con esa plaga ¡Amor, no eches en ese cuarto que ahí no hay zancudos! Con este humo tiene que sí o sí salir a esa plaga de aquí Con razón tiene ese gran grano en la panza si toda esa plaga la tiene bien picada ¡Mamá, ¿y él quién es? Junior, él es tu tío ¡Mi tío! ¿Y lo puedo ir a conocer? Está bien, te voy a llevar a conocerlo Vaya, Junior, esta es la casa de tu tío Y ese humo, mamá, ya vas a saber el por qué, vení ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó, hermanita? Aquí te traigo a mi hijo que te quiere conocer Hola, enanito verde ¿Por qué me botas la vibra? Aquí estamos todos relax, verdecito Bueno, ¿y por qué está hablando solo? ¡La policía! ¿Y por qué corres si ahí no hay nada? Yo te dije, Junior, que él era loquito ¡Pincha policía, no me van a atrapar! ¡Ey, deténgase! ¡No puede ser! ¡La policía! ¡Te van a querer llevar a la cárcel! ¿Dónde ten que quedarnos? ¿Qué pasó, mi comandante? ¡Por Dios santo, mire cómo andai, ve! ¡Licencia! Aquí está Esto ni siquiera es una licencia ¿No le da pena que no andan sus cinco sentidos usted? Ya tengo un sexto sentido Manejar con humo no es fácil ¿Sabe qué? Bájese, me lo voy a tener que llevar Aló, aló, acabamos de capturar a su cuñado Y tienen 24 horas para reunir el dinero de la fianza Alguien que me ayude ¡Uy, esos delincuentes llevan raptada a esa mujer! ¡Los voy a perseguir! Bueno, ¿y a este policía qué le pasa? No sé Alguien que me ayude ¿Y qué pasó, señor oficial? Tranquila, señorita Vengo a rescatar Alguien que me ayude Aló, aló, ¿quién habla? Soy tu cuñado, hombre ¿No miras que otra vez capturaron a tu hermano el rastafari? Y necesitamos 50 mil dólares para la fianza ¿Y quién me va a pagar ese favor a mí? Yo te lo voy a pagar Está bien, pues Aquí está el dinero, oficial ¡Ey, sáquenlo! ¡Ey, vas para afuera! Y aquí está tu ropa ¿Y ahora qué, oficial? Ya están libres ¿Te puedes ir? ¡Listo, vámonos! ¡Ey, ¿y no me vas a pagar el favor, pues? ¿Y ahorita? Sí, ahorita Que nada es gratis en esta vida ¡Pasa! ¡Miren la tina de kiwi! Yo sé que muchos quieren saber Cómo kiwi llegó a nuestras vidas Esta foto que están viendo ahorita abajo Es cuando él era bebé El video que están viendo a continuación Es cuando yo le daba comida Él pensaba que yo era la mamá Y así se veía 20 días después Y en esta otra foto Yo recuerdo que tenía como un mes Ya de tenerlo Y miren en este otro video Cómo le gusta dormir con mi cobija Y miren, siempre que nosotros salimos Nos llevamos a kiwi Y a las perritas A la casa de mi suegra Ella nos hace el favor siempre De cuidarnos nuestras macotas Mientras nosotros salimos Y así es como actualmente está kiwi Como kiwi llegó a mi vida Fue que unos niños Lo andaban regalando Porque ellos no lo querían Entonces yo les dije Regálenmelo a mí Yo siento que le puedo dar Una buena vida Así que gente Esa es la historia de kiwi ¿Van a querer dulces? No, gracias amigo ¡Vamos, Junior! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Junior! ¡Vamos! Este dinero es para que se compre algo En la escuela Ahí se porta bien Que lo sople Que lo sople Que lo sople ¡Papá, mamá! ¡Al fin me gradué! Si supieran la falta que me hacen Siempre valoren a sus padres ¡Ey, Larín! ¡Juguemos Twister! ¿Y cómo se juega eso, Junior? Lo único que tenés que hacer Es darle a esta flechita Y en el color que te caiga Ahí vas a poner la mano ¡Va, démosle, pues! ¡Ey, tenés que poner la mano en el rojo! ¿Y dónde está el rojo? ¡What the fuck! ¡Otra vez de enfermo, Junior! ¿Qué pasó? ¿No vas a tocar, pues? Junior, vámonos inmediatamente Para el doctor No me habías contado Que tenía gripe, ¿verdad? Uy, pero qué linda está esa mamacita A las mujeres siempre les gustan Los hombres buenos Y esta es mi oportunidad Para demostrarle que soy buena persona Le voy a ayudar a comer A ese pobre hombre Que le faltan los dos brazos Tranquilo, amigo Yo le ayudo Muchas gracias, amigo Nunca nadie se había preocupado Tanto por mí Amigo, quiero ir al baño Ayúdenme a limpiarme Vamos, pues Voy a poner 20 dólares Debajo de este guacal Y cuando lo levante Tienen que meter sus manos Y el que lo agarre primero Se lo lleva Y debajo de este guacal Hay 300 dólares Y debajo de ese Hay algo mucho mejor que esto Démosle Estamos listos Vamos a la cuenta De 3, 2, 1 Ay, yo la agarré Ahora vamos con el siguiente Vamos 3, 2, 1 Yo gané Eso, eso Vaya, pues Preparados Que aquí está la mejor sorpresa Démosle, démosle, démosle Vamos 3, 2, 1 ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ey, Larín Es que anoche mucho rechinaba Es que anoche mucho rechinaba Y mira, de esta manera Tiene suspensión Voy a cocinar mejor Y esto Ah, huevos de hierro ¿Y que acaso hierro Nos vamos a comer? Bueno niñas Vamos a comer Amor ¿Y qué te parecen Mis nuevas mascotas? ¿Tus nuevas mascotas? Con estos perritos No vas a tener problemas Que caigan en todos lados Ay señor Dame paciencia Por favor Papá Gracias por el cuaderno Buenas Quiero una coca Aquí está muchacha Uy, esta niña está linda Le voy a anotar Mi número de teléfono En el billete Que le voy a dar devuelto Aquí está su vuelto Mi amor Y le anoté mi número Para que me llame Qué feo le arro a ese hombre Buenas Me regala un coco Claro que sí Con gusto Señor Nunca le habían dicho Que está bien lindo Aquí está corazón Aquí le anoté mi número Para que me llame precioso Qué bendición Uy, ya me está llamando Esa princesa Yo sabía que iba a caer Hola bomboncito Te animaste Hola preciosa Aquí ahora nos vemos Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Yo sé que vas a volver, Larín Ay, se enojó mi mamá Pero si regreso Me va a castigar Voy a ver a dónde Pasó el día Vamos a comer Vamos ¿Y crees que no se enoja tu mamá? No, no creo Bueno, yo creo que ya se durmió Y estas son las horas de regresar, Larín Pasa, no te voy a hacer nada ¿Y qué es todo esto, Junior? ¿Y esos clavos para qué son? Yo toda mi fortuna se la debo a estos clavos Mi negocio está bajo el margen de la ley Entonces, ¿cuál negocio es? El éxito de mi negocio es de que yo me pongo a una cuadra de mi llantería Y cuando veo que alguien asoma en su moto Le tiro los clavos en la calle Y cuando se le poncha la llanta Ahí aparezco yo Ahí aparece el verdadero negocio, Larín Ey, ¿qué pasó, amigo? Necesita llanta Sí Llanta, llanta, llanta Vamos, vamos, vamos Necesita llanta nueva Bueno, ni modo Un cliente satisfecho Ah, en pocas palabras está estafando a la gente ¿Qué? ¿Me estás difamando? Seguridad Larín, ¿cuál es la raíz cuadrada de nueve? Dos ¿Qué cuánto es la raíz cuadrada de nueve? Veinte Larín Ay, no, se desmayó Lo voy a llevar al doctor Bueno, niño ¿Y cómo fue que se fracturó el cuello? Es que mi mamá me... Lo que pasó, doctor Fue que mi mamá me dijo que no me subiera a la patineta Yo me subí, me deslizé Me caí y me fracturé el cuello Pero ¿y ese manotazo que trae en la cara? ¿Cómo fue? Mi mamá dice que cuando yo caí, caí de esta manera Por eso tengo esto rojo Sí, doctor Es que este niño nunca me hace caso Por eso le pasan esas cosas Bueno, ni modo Tiene que tomar pitomicina Ay, el niño ya va a empezar a crecer Me descuidé un ratito Y ya tiene quince años Ay, ya tiene dieciocho años Ya es hora que vaya buscando mujer Ey, Junior Ya es hora que vaya pensando en independizarte Y irte de la casa Ey, Junior Ya tenés pelos en los huevos Ya es hora que te vayas de la casa Todavía no, mamá Déjeme jugar en paz Ya en mi tiempo Yo no me acuerdo cómo se juega esto No puede ser que se murió Naranja dulce con guistomate Chilito verde con aguacate Tarín, ¿por qué ya no sale la Chol en los videos? Yo no se los había querido decir Pero ahora me va a tocar contarle La razón por la cual ella no había salido en los videos Es porque intentó irse a Estados Unidos No le importó a mis padres Se fue para Estados Unidos Y mientras iba para Estados Unidos La detuvo la policía Y le dijo lo siguiente ¿Qué es esto? Sí, amigo ¿Sabía usted que por andar estas cosas Se va a ir a la cárcel? Y lo más difícil de todo Es que ella se rebeló Y le sacó el dedo de en medio a la autoridad Y sí, gente La Chol va a estar detenida Por el resto de su vida Va a estar presa Se sumeteroso Chol es para meterle más suspenso a la historia Vale No puede ser Se me arruinó mi teléfono Ay, Larín Ustedes nunca van a saber Lo que fueron los teléfonos Nokia En mis tiempos Es más Eran casi indestructibles Y el teléfono abrió ese hoyo Si los Nokia hasta podíamos usar los de martillo Nada que ver con sus teléfonos de ahora No, eso sí es imposible No, hombre Si con esos teléfonos Nosotros jugábamos a hacer Thor en la vida real Bueno, si decís que están fuertes en tu teléfono Puedes destruirme este sillón de ladrillo que hice ¿Qué decías? Amor, pero el Nokia No pedí su opinión What? Ey, Larín Vení a ver el charco Quiero ver Quiero ver, quiero ver A mi abuela se le cayó ese billete Se lo voy a ganar No puede ser Ya llevo tres días sin hacer del baño Mucha carne comí Me voy a tomar este laxante No, no puedo aún Aló, papá Aló, hijo Llevo tres días que no puedo hacer del dos en el baño ¿Qué puedo tomar para destaparme? Y ya tomaste aceite de cocina ¿Aceite de cocina? Sí, eso me destapó a mí Bueno, que todo sea por destaparme Nada aún Voy a ir al doctor Le voy a poner este suero para el dolor Y le voy a hacer unos exámenes Ahora tómese este laxante Este sí o sí lo va a despejar ¿Le ayudó el laxante? Nada doctor, me duele más Con razón le apestaba la boca Si es que tiene cacatana garganta Bueno, ni modo Le vamos a tener que hacer un enema ¿Y esa agua me la voy a tomar? No, esto no se lo va a tomar Esto se lo vamos a Por atrasito Vaya, va a sentir heladito Pero es parte del proceso Vaya, esto sí le va a llamar ganas de ir al baño Ya vengo Doctor, ya siento ganas de ir al baño Rápido, vaya ¿Qué me hiciste con ti? Larini, ¿ese pajarito? ¿Cuál pajarito? Ese pajarito que tenés ahí No sé de cuál pajarito me estás hablando Ay, ese pajarito que tenés ahí ¿Ahí adónde? Ese pajarito que no estás viendo Es que no sé de cuál pajarito me estás hablando Ese pajarito que tenés ahí en medio, ve Hasta se está moviendo ¿Y dónde está que no lo veo? ¿Y este pajarito qué es? What the fuck? Ah, ese pajarito Él se llama Kiwi el dormilón ¡Eh! ¡Suscríbete! Ya la mujer con la que está ¡Ajá! ¡Rapos! ¿Y qué estás haciendo, abuela? Ah, costurándote a su costería En mis tiempos usábamos estas máquinas para coser ¿Eh? Ya voy a venir, Junior Y no vayas a estar traveseando la máquina Porque te conozco Ya se fue Vamos a probar esta maquinita ¡Uy! ¡Uy! ¡Más velocidad! ¡Más velocidad! ¡Uy! ¿Qué pasara si meto el dedo ahí? ¡Ay! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Junior, qué hiciste! ¡Ya no me trago! ¡Ay! ¡Ya no lo puedo! ¡Aquí me duele! ¡Oh, ya te dije que te estuvieras traveseando! ¡Ay, mi dedito! Suscríbete si crees que es torpe ¡Firme! Bueno, niños El día de ahora van a tener un entrenamiento militar ¡Sí, mamá! Lo voy a instruir para el bien ¡Sí, mamá! Primera prueba, prueba de fuerza ¡No, pero! ¡Vamos, vamos! Eso que el niño no haya podido No quiere decir que usted tampoco ¡Ya tiene fuerza para otra cosa! Pero para esto no, ¿verdad? ¡Vamos, rápido! Ahora vamos con la prueba de lazo y la caca Para esta prueba vamos a poner el lazo Y uno de ustedes a cada lado Y el que jale al otro va a caer en el pupú de vaca ¡Mamá, pero Junior está muy pequeño! ¡Va! ¡Vamos ya! ¡Ya estoy a tu tamaño! ¡Ojalá! ¡No, no! ¡Muy fuerte, pues! Ahí tenés más caquita para comer, si querés ¡Larín trajo la tarea! ¡Maestra, se me olvidó la tarea! ¡Ay, otra vez! ¡Ah, dirección! ¡Director, aquí le traigo a Larín otra vez! Bueno, Larín ¿Y usted por qué nunca trae la pincha tarea? ¡Director, es que yo sí hice la tarea! ¡Pero se me olvidó! ¡Qué casualidad que siempre le pasa algo! La primera vez se le mojó la tarea La segunda vez se cagó en ella La otra vez se le quemó Y la última vez se la secó Y la traía toda fea Es más, ahorita voy a llamar a su mamá ¡No, director, por favor, no la llamen! ¿Con qué olvidaste la tarea? ¡No, mamá, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, mamá, no! ¡No, no, no! ¡Ay, aquí está la tarea! Mucho mango come a este niño ¿Y esto? ¡Larín, vas a comer! ¡Ya voy, mamá! ¡Solo termino esta partida! ¡Larín, la sopa ya estuvo! ¡No vas a comer! ¡Ya voy, mamá, tranquila! ¡Solo termino! ¡Anda, lávate las manos que ya estuvo la sopa! ¡Ya voy, mamá, que no puedo perder! ¿Vas a comer o no? ¡Ya voy, mamá, ya casi! Siempre lo mismo con este niño, pero ya va a ver ¡Ay, no! ¡Ya me dio hambre! Voy a ir a comer ¿Y esto? Creo que estás buscando esto, ¿verdad? Yo todavía te dije que comieras temprano Pero por no hacerme caso Hoy comas ese maldito Nintendo ¡Vaya, Junior! Llegó el día en el que te voy a llevar a trabajar a la obra ¡Está bien! ¡No, si se levantó la vaca y cayó la caca! ¡Rápido, a trabajar! ¡Larín, ahí te vas a traer las piedras! ¡Sí! ¡No seas bruto! ¡Quítame esta piedra! ¿Sabes qué? ¡Me la voy a quitar yo! ¡Ahí te vas a traer la otra bolsa de cemento! ¡Aquí está! ¡Hijo de la gran! Suscríbete si crees que Larín Junior es bruto ¿Y mi cadena? ¿Y qué te pasó, mamá? La cadena que me dio tu abuela se me perdió ¡Yo te ayudo! Voy a buscar debajo de la cama ¡La encontré! Pero le voy a hacer una broma a mi mamá ¡La voy a esconder y que la siga buscando! ¡Y mi plumón! ¿Y qué anda buscando, Larín? ¡Mi plumón se me perdió! ¡Aquí está tu plumón, Larín! ¡Se te había caído debajo de la mesa! ¡Mamá, perdóname! ¡Yo te escondí la cadena! No te preocupes, hijo, pero no lo vuelvas a hacer ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah, con que estamos celebrando cumpleaños! ¡Pues pasen! ¡Les voy a dar pastel! ¡Aquí está su porción! ¡Ey, qué pasó, pues! ¡No quieren pastel, pues! ¡Aquí está su pastel! ¡Chistosos! ¡Estoy en Argentina! ¡Tengo que visitar a alguien! ¡Listo, llegué! ¡Es aquí! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Qué? ¡Ya voy, hombre! ¿Quién es? ¡Otra vez tú! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Ay, hombre, ya vine! ¡Uy, qué espectacular estuvo! ¡Ay, sí, muy lindo, me encantó! ¡¿Y eso?! ¡Chunior! ¿Qué haces aquí? ¡Con razón, papá! ¡Te desapareces una semana y decís que ha sido un invento! ¡Está verdad! ¡Chunior, chunior! Toma, mira, anda a comprarte un caramelo ¡No! ¡El dinero no va a solventarse! ¡Me encanta la recidad que acabo de ver! ¡Y vos ya sabías de esto, verdad! ¡Ahorita le voy a llamar a mi mamá! ¡Aló, mamá! ¡No, no, no! ¡Aló! ¡Acabo de encontrar a mi papá siendo infiel con la mamá de cachetes! ¡¿Cómo?! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, arroba, marido? ¡Ahí está, mamá! ¡Ay, esto va a sentir muy mal! ¡Y no me pudiste engañar con alguien mejor que esta! ¿Cómo que alguien mejor que esta? ¿Vos te viste la cabeza de loca que tenés? ¿Hace cuánto no usas un champú? ¿Qué dijiste? ¡Ven para acá! ¡Ven para mí! ¡Ay, además sos hombre, vos! Bueno, 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 paren, paren, paren de pelear. ¿Por qué peleas? ¡Si podemos ser felices los cuatro! Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro. ¿Y vamos a qué? No sé, ¿nos pensamos? ¡No, no, no! ¡No, cachetes! No he venido aquí de por gusto. Estas son las cenizas del abuelo. Y él me dijo que sus cenizas se las echara a la mujer que más amo en esta vida. Lo siento, abuela. ¿Y por qué me estás echando este polvo? Ah, es que mi abuelo dijo que este era el último polvo que le iba a echar. ¡Desgraciado! No, no, con la chacla no. ¿Qué? ¿No era leche en polvo? Con razón sabía, viejito. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale, Junior! Más que aquí está bien oscuro Pero la felicidad es la luz La luz al final de ti, mene, esa es la felicidad ¡Junior, andate! Ya se tardó demasiado y ahora que hubiera salido ¡Junior! 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 ¡Mi hijo! ¡Junior! ¡Junior! ¿Qué te pasó? ¡Junior, reacciona! ¡Reacciona, Junior! ¡Reacciona! ¡Mi hermanito! ¡Llamemos a la ambulancia, Larín, ayúdame! ¡Es una broma, mamá! ¿Una broma? Sí, mamá, el que está aquí abajo es un clon mío Lo contraté para hacerte una broma ¡Ah! ¿Con qué quieren bromear? Pues ahorita vamos a bromear un ratito ¡Vengan para acá! ¡No, mamá, con el chanquillo de brazo no! Mamá, ¿puedo salir con mis amigos? ¿Vamos a venir temprano? ¡No! Mamá, por favor, vamos a venir antes de las 12 Dije que no, Larín, y no es no ¡Cambio de hermano! ¿Qué fue ese ruido? Pensé que estabas haciendo desorden ¡Yo! ¡No puede ser! ¡Se me ensució el zapato! ¡Hoy es el cumpleaños de Larín, Junior! ¡Y yo le compré los regalos! ¡Y un pastel! ¡Vamos a sorprenderlo! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Junior! Nosotros queríamos nos sorprender y él haciendo sus barbaridades ¡Te pasas, Junior! ¡Te pasas! ¿Qué pasó? Ya no puede limpiar el zapato 1 porque ya se van enojados ¡Feliz día del padre! Perdón, Junior, es que tu mamá me estaba dando el regalo del día del padre ¡Bueno, eso no importa! ¡Feliz día del padre! Y como sé que te gustan las cosas de PVC ¡Ey, esta mesita como la silla ya la tenía! ¡Gracias, Junior! Y para terminar, ¿qué es esta bicicleta de PVC como te gusta? Pero sí lo pegaste bien, ¿verdad, Larín? Yo creo que sí Bueno, voy a probarla ¡Ey, sí funcionó! ¡Suscríbanse! ¡Ay! ¡Suegra, cómo se le ocurre andar usted aquí si usted anda mal! ¡Tenga, le hice esta silla de ruedas de PVC! ¡Siéntese, suegra, siéntese! ¡Rápido, rápido! ¡Tengo que llegar al hospital que se me queda! A ver, ¿quién me puede decir? Una cosa fea ¡Yo, profe! ¡Muy bien! ¡Aluda! ¿Vos viste toda la gente que hay? ¡Sí! Pero da, me vas a decir que esta vieja de culo tenía tantos amigos ¡Matías! ¡Es mi abuela, es su funeral! ¡Ay, amigo, no llores! ¿De quién murió? De diabetes ¡Ah, le metió a los postrecitos! ¡Mi mamá, ¿qué está haciendo? ¡Está meditando! ¡Guerra! ¡Fuego! ¡Guerro! ¡Oro! ¡Piedra! ¡Caca! ¡Y visión! ¡Esas chanclas están potentes! ¡Mamá! ¡Mamá, tenés que tener más cuidado con estas tus chanclas! ¡Es que me alteraste un poquito! ¡Siempre tenés que tocar antes de entrar! ¡Quién se alteró un poquito, dice! ¡Yo creo que exageró! ¿Y ustedes qué? ¿Quieren que les dé con la chancla? ¡Suscríbanse! ¡Ya vine! ¡Larín, te cociné lo que tanto te gusta! ¡Mamá, pero yo ya compré pizza para almorzar! ¡Eso quiere decir que me estás despreciando! ¡Señora, ya están listos los papeles de adopción! ¡Hasta un abogado! ¡Totarse la mano! Si se puso así con esa noticia, no me quiero imaginar cuando le diga que voy a ser papá ¡Última hora! ¡Mamá, Larín se desmaria porque su hijo le depresiona comida! ¡Hasta en las noticias está saliendo! ¡¿Sabes qué, Larín? ¡Mejor andaste! ¡No, mamá, pero no te pongas así! Me he proponido dejar de salir todos los fines Pero pues, todo cuando más ¡Venga, cargareme todo! ¡Venga, cargareme todo! ¡Es mío! ¡Mío, mío! ¡Para mí solito! ¡Dale la mitad a nuestra hermanita! ¡Está bien! ¡Le voy a dar la mitad, pues! ¡Más te vale, Caca Verde! ¡Más te vale! ¡Uno! ¡Uno! ¡Gané, gané! ¡Gané! ¡Sí, gané! ¡Deja ganar a nuestra hermanita! ¡Está bien, pues! ¡No gané! ¡Voy a agarrar carta! ¡Gané! ¡Más te vale! ¡Más te vale! ¡Junior, te compré esta concha! ¡Gracias, abuela! ¡Mmm! ¡Junior, te traje agua para que te bajes el pan! ¡Gracias, abuela! ¡Y otra vez vos, Junior! ¡Te descuidaste y botaste el agua! ¡Como no sos vos el que pagas el recibo del agua! ¡Ay, desperdiciaste todo el agua, verdad! ¿Por qué te vas? ¿Para dónde vas? ¡Decime! ¿Para dónde vas, Junior? ¡Mamá, es que por estarme regañando hasta se te olvidó que tenías el chorro encendido! Un error lo comete cualquiera ¡Larín, vení! ¡Ajá! Yo me voy a ir con la manguera para allá y yo te voy a avisar para que me eches el agua ¡Sí, dale! ¡Yo te echo el agua! ¡Dale, dale, échala! ¡Ahí te va el agua! ¡No cae nada! ¡Escendelo! ¡No volvió a caer nada! ¡Qué raro! ¡La voy a destrabar para ver si está cayendo agua! ¡Pero sí está cayendo agua! ¡Vaya, ahí va de nuevo, me avisás! ¡No volvió a caer nada! ¡Qué raro, pero ¿por qué no le cae agua? ¡Ey, ¿quién me mojó? ¡Que la mojamos! ¿Y a dónde va esta manguera, pues? ¡Hijo de la gran! Nena, acá te traje el... ¿Qué querés, mamá? ¿Qué haces? Ay, mamá, estoy en medio de una meditación Es reiki, mami, es reiki ¿Qué tenés en los pies? ¿Qué es ese hombre que está ahí? Estoy manifestando ¿Pero qué te importa? Sí, mucho reiki, mucho reiki Pero poco darle comida ¡Rato, eh! ¿Me podés dejar tranquila? ¡Estoy meditando! Pobre floppy ¿Estás cagando de hambre? Vos no le dan de comer La tengo que encargarme yo ¡Ella, ella va a hacer meditación! ¡Mami, el cementerio va a hacer! 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 Mati, ¿comemos algo? Yo te acompaño, pero no quiero comer nada ¡Ay, qué rico! Oye, no, pero es mío Dijiste que no querías Bueno, pero ahora quiero ¡Hola, Mati! ¡Ay, día de compras! Vamos a gastarnos todo Ay, me siento re culpable Gasté un montón No, vamos yendo por el auto ¿Qué se hace de noche? Ay, pero vamos a caminar El día está hermoso No importa ¿Qué te pasa, Mati? Oye, es que hay personas extrañas acá Se está haciendo de noche Vamos al auto, dale Yo nunca me haría ninguna operación estética Me parecen horribles Mati, ¿pero qué te hiciste? ¡Ay, te gustan! Son nuevas Y un quesito con el vino ¡Me encanta! Ay, pero el vino no te cae mal? ¡Naaa! ¡Ay, me cago, me cago, me cago! ¡Que me sale el chorro! Mamá ¿Eh? ¿Te puedo hacer una alivianza? Mucha pelota Tiene cuatro patas Dos manos Y tiene algo atascado ¿Qué es? No sé, hijo Dale, mamá No es tan difícil Bueno, dame una pista Eh, mirá por la ventana ¿Por la ventana? Te dije que no usa mi auto ¿Qué es esto, boluda? Ay, es mi DNI ¿Qué es nuevo? Que me lo tuve que hacer de nuevo Porque me robaron, ¿te acordás? Ay, ¿lo puedo ver? Ay, ¿cómo salí? Salí linda Ay, boluda Salí este horrible Pero es peor que pisar caca descalzo Ver esta foto ¡Basta! Ay, Floppy Ay, perdón Floppy, perdón Me pasa el dedo La maldad se está por rano de mi otra vez No lo puedo evitar Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Ey, hermanito Juegas a la play con mi ¡Ay! ¿Qué te pasa? Dañé a un mosquito Ah, bueno Gracias ¡Ay! ¿Y ahora qué? Dañé a una araña Me salvaste la vida Soy un héroe Maxito, ven y saluda a la tía Ah, y si eres con el mismo borrito ¿Cuándo vas a bañarte? Ay, Diosito ¿Cómo te gusta tentarme? ¿Y por qué esta casa huele con vapor? ¿Qué haces? Tengo un mosquito, tía Ah, oh ¿Sabía usted que los mosquitos matan un millón de personas al año? Ah, sí Sí, sí, claro que lo sabía ¡Ah! ¡Maldito hijo de puta! ¡Tengo una araña! ¡Ay, alega la de mí, alega la, alega la! Ay, cariño, le salvaste la vida a la tía Jeje, soy un héroe Estamos aquí con el niño que le salvó la vida a su tía y a su hermano ¿Cómo se siente salvar una vida? Dígame usted que se siente que le salvan la vida ¿Yo? ¿Por qué yo ha tenido una araña? Es increíble, este niño es un héroe ¡Ah, este niño es un héroe! ¡Ah, ahí está! 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 ¡Oh, Dios mío! Todo todo de agua ¡Horrible! ¡Ay, tengo un papelito! ¿Y estás seguro que no fuiste tú? ¿O yo? Yo todos los días hago gimnasio a las ocho ¡Ay, cómo se para! Esto lo trajimos de Italia Mira, ¿te gusta esta planta? ¡Claro! Esta nos la regaló Lady Gaga Lady Gaga en 2012 Sí ¡Mati! ¿Pero para qué trajiste todo eso? ¡Solo son dos días! Y solo me dijeron que tenía que anotarlo a la habitación Y eso Mati, pero... Hay que pagar todo esto ahorita No, no Me dijeron que la anotaban No sé, lo escribirán en la pared ¿Y pero yo dónde voy a poner mi ropa? ¿Ahí? ¿Te entra? ¡Ay, qué lindo que se ve la nieve! Bueno, entramos Dale ¡Mete que anda! ¡Ay, estoy re relajada! ¿Qué haces? ¡Ay, que me gusta más acá, ¿no? Como que le da otro glamour al cuarto ¡Ay, yo le dije! ¡Que me devuelva los siete pesos! ¿Cómo lo sirve? Mati, ¿podemos guardar silencio? ¡Qué hermosa la cascada! ¡Mati, guarda silencio! Venimos a escuchar el bosque Hay una película en el cine que se llama Silencio Tengo un hambre ¿Comemos algo? Mati, me cagaste el video Mati 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 ¿Puedes dejar de poner música? Mati, cállate ¡Cállate ya! ¡Ah! ¡Ah! Mati I'm half crazy No I'm born alone Oh, sí, baby Cuatro a septiembre La llamada que llegaría Me dicen que hay ataque No llame a la poli... Aló, policía Mi hermano se está rogando No, 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 ay, no No es lo que crees Se mete de la blanca ¡Solo es creatina! ¡Tamate coca-tina! ¡Creatina! ¡No, mamá! Es la inocencia de los niños. ¡Mi hermano es un adicto! ¿Cómo que tu hermano es un adicto? ¡Humma y vende coca! Ya le dije que esa güey tiene mucha azúcar. ¿Qué te dije de tomar Coca-Cola? Es creatina. Ah, ¿y puedo tomar yo también? Obvio que sí, ven una cucharada y te pondrás bien Terminator. Con nato haces suficiente. ¡Wow! ¡Cabrón! Siento el efecto. ¡Amanito tu mochila! ¡Oh, gracias! ¡Policía! ¡Las manos donde pueda verlas! ¡Todos al suelo, al suelo! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Es creatina! ¡Solo es creatina! ¡La mochila! ¡Enséñame la mochila! Uno va en la coca-tina y Loto la toma. ¡Ajá! Con que solo es creatina, ¿eh? ¡No! ¡Hijo, eres traficante! ¡Y aún así me haces pagarte la comida, hijo de feo! ¡Eváselos a los deos! ¡Me voy a matar! ¡Eso no es mío! ¡Por fin casa sola! Cariño, aquí tienes mil pesos para tus chocolates. ¡Oh, abuela, pero si usted es un ángel de Dios! ¿Viste eso? La abuela le está dando plata a Maxito. ¡Hay que quitársela! ¡Hijo, ven aquí! ¿Qué te parece si apostamos? Mil pesitos yo, mil pesitos tu papá y tú lo que te dio la abuela. Muy bien, hijo. El juego es así. Deben quitar todo el dinero del vaso, pero sin tocar el fósforo ni dejarlo caer. ¿No puedo tocar el fósforo? Ni dejarlo caer. Tienen un minuto. Si pierden el dinero es mío. ¡Ay, no! ¡No puedo perder! ¡Ah, lo tengo! ¡Ustedes lo tenían planeado! ¡Claro que no! ¡Aprende a perder! ¡En la vida no siempre se gana, cariño! ¡Pero hoy sí! ¡Aguela! ¡Aquí tienes, cariño! ¡Tres mil y la billetera de tu papi! ¡Tama, abuela! Toma a una familia y no quiero que hayan secretos entre nosotros. Oigan, a este. En nuestra familia no hay secretos, hijo. Sí, pero para estar seguro cambié tu moto nueva por este detector de mentiras. ¿Qué hiciste con mi moto? ¿Compraste una moto nueva sin consultarlo conmigo? ¡No! ¡Claro que no! ¡No puedo creerlo! ¡Yo jamás compré algo sin consultarte! Eida, ¿a dónde sacaste la plata? Yo me lo gané trabajando duro, ¿ok? ¡Está bien! ¡Eran los ahorros para la universidad de Mac! ¿Qué? ¿Tú sabías que mi sueño era estudiar en esa universidad? ¡Está bien! ¡Mi sueño era ser un streamer famoso, ¿ok? ¿Dijo streamer? ¿Mi hijo será un alcohólico que juega videojuegos todo el día? ¡Claro que no! No deberían aprender a mí, yo no tengo secretos. Bueno, tal vez uno o dos. ¿Alguna vez me fuiste infiel? ¿Qué pregunta es esa? ¡Claro que no! No puedo creerlo. ¡No, José! ¡Solo fue una vez, te lo juro! ¿Eres tú el que me roba los chocolates? ¡Ya te dije que no! ¡Tú te robaste a mi novia! ¡Claro que no! Vuelve una de las series más queridas de mi perfil. Y es que vuelve el día uno, intentando comerme esto, sin que me entrenarcadas. La última vez tuve que abandonar el reto porque no lo conseguí, pero hoy me veo más fuerte. ¡No me veo más fuerte, mierda! ¡Tres, dos, uno! ¡Bien! ¡Hostia! Vale, lo voy aguantando. Creo que puedo aguantar sin agua. No ha sido para tanto. El amor está en todos lados, y si el destino no quiere verlos juntos, ¡fuércele! ¡Ay, cariño, mira esta foto es tuya de bebé! ¡Mamá, tú eres desnudo! ¿Para qué le ha sacado una foto? ¡Publica! ¡No! ¡Ay, cariño, si saliste re guapo! ¿Cómo voy a salir guapo si se me haga el culo nomás? Bueno, pues las publico para que se queden guardadas ahí. Por si algún día se me pierden, ya voy a saber dónde encontrarlas. Solo entro en Facebook y aquí están. ¡Por favor, borralas! ¿Y si se me llegan a borrar, qué hago? ¡Terrabook! ¡Puedes guardarlas en Terrabook! ¿Qué es eso? Baja una app, una app que te regala mil gigas para guardar lo que se te ocurra. ¿Y ahí entrarán todas las fotos? ¡Mil gigas, entran dos millones de fotos! ¡Ay, justo las que tengo! ¿Cómo le hago? Solo tienen que entrar a la app de Terrabook, elegir la foto que quieras guardar, le das a agregar y luego a subir y nada más. ¡Qué lindo! ¡Ahora nunca se perderán estas maravillas familiares! Y lo más importante es que la aplicación tiene el certificado de seguridad ISO, lo que la hace súper segura y nunca se filtrará ninguna de esas fotos. Y ya puedes borrar esa foto de las redes. Y por si estás loco, ya tiene 10 me gustas, me voy viral. Cuando le suena el teléfono al profesor... Entonces, la raíz cuadrada de 365 daría... A ver, por favor, los móviles en silencio. Eh, profe, ninguno hemos traído el móvil, ¿eh? Eh, ah, ah, si es el mío. ¿Dónde está? ¡Madre, tú, qué temazo! Ya ves. ¡Sí, sí, sí! ¡Todo lo justo! Aquí, aquí está. ¡Por favor! Silencio, que voy a responder la llamada. Diga. Sí, hermano, ¿y por qué el notas este puede usar el teléfono y yo, no? Eh, rulas, porque yo soy el profesor, ¿vale? Sí, tronco, yo soy el rulo, ¿vale? Tú lo que eres es tonto, vamos Lo que le ha dicho ¿Qué? ¿Pero tú de qué vas, tronco? ¿Qué tienes, que te enchupe o qué? No, 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 ahora te llamo Paula, apunta a quién habla en la pizarra Que yo hablo portugués hace dos años ¿Y en qué universidad aprendiste? ¿Universidad? Sí Ah, no, no, por internet No le entiendo ni una verga a esta mina Esta mina es de España, ¿no? ¡Ay, ay, no! ¡Huevos están probados! ¡Guau, qué rico! ¿Cómo se dice huevos? ¡Huevos! ¿Y queso? ¿Por qué no te deja de hinchar los ovos y comer? Vale, dale, dale Güey, no mames Le pedí un agua, me di una capirinha ¡Eh, me entendió mal! Igual me la tomo ¡Ay, mira qué hermoso! El selenio, las roquinhas A ti, pero no porque le pongas ciño Es hablar portugués, ¿eh? Cerra un poquito el ojetinio ¡Ay, mira! Es cola de surf ¿Y dónde estará surf? Que le quiero ver la... ¡Ah! ¡Ah! Comprar un coche en las películas ¿Irías esta noche a la fiesta en la mansión de Cayetana? Pues por supuesto, ese no me lo pierdo por nada ¡Uy! ¡Qué suena! Sí, sí, es como... Un coche ¡Hola, chicas! ¡Guau, Guzmán! ¿Qué? ¿Os gusta mi nuevo bolido? Además, escuchad cómo suena Sí, ese es fascinante Sí, 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 bueno, me lo ha comprado mi padre Que como ya sabéis, es millonario Ya sabes que... Ah, pues a mí no me gusta Lucrecia, ¿por qué no te callas? Tu padre no es millonario Tú nunca podrías tener uno como estos Escucha, Carla, ¿te vienes a dar una vuelta? ¡Ah, pues claro! Venga, vamos Suena divertido Comprar un coche en la vida real ¡Ostras! ¡Ahí va! ¡Qué guapo! ¡Mamá! Perdona, ¿bastoncillos para el oído? ¡Mamá! Ay, Javi, ¿qué? ¿Qué? Eh, me compras este coche Mira, cómo mola Ay, ¿cuánto cuesta? ¡3,50! ¡Uf, muy caro! Déjalo ¡Mamá, por favor! ¡Que no dejes! ¿Y eso? Tu mamá Pero mi mamá no es así de pequeñita Como de un metro Bueno, mi mamá se enoja si votó algo ¿Me vas a castigar? No ¿Y si votó esto? Dije que no ¿Y esto otro? No ¿No? Ay, no, no No, no ¡Qué raro! Voy a ir a la cocina mejor ¡Mamá! ¿Y eso, hermanita? Que no estabas de mamá Y ahora estás de Larry Jr. Gente, suscríbanse Si creen que es mi hermanita ¡Ya viene, familia! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Abrinos el baúl! ¡Sí, ahorita! No, Junior, esperate Tengo que desbloquear el carro primero Vaya, entra ¡Dale más despacio! ¡Vámonos! Ay, no, este niño ya me ensució al asiento del carro ¡Ay, no! La abuela descuidada ya botó el jugo Bueno, ¿y a esta qué le pasa? ¿Saben qué? ¡Vámonos! Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra, calla, abre la vela ¿Cuántas veces les he dicho que no tienen que desperdiciar el agua, Junior? ¡Mamá, te lo puedo explicar! ¡Ahoritita mismo te lleva esta agua para la casa y la rega en el pasto de la vaca! ¡Está bien! ¡Tienes razón! Ustedes tienen que aprender a no desperdiciar el agua Y no me voy a mover de aquí hasta que riegue todo ese pasto Y por último quiero que me lave la pila de las vacas Y ustedes también no desperdicien el agua, hay que cuidarla ¡Firmen! Necesitamos capturar este personaje ¡Sí, señor! Tenemos que decomisarle su vehículo ¡Sí, señor! Tenemos que capturar esta caca verde y comencemos con el operativo ¡Sí, señor! ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a apuntar cuánto es, cuánto es Bueno, no importa, hay un montón ¡Abran la puerta! ¡La policía! ¡Ay no! ¡Me encontraron! ¡No puede ser! ¡Se escapó! ¡Ey, allá va! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡No muy valiente! ¡Vámonos! 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 Último momento Gracias a las fuerzas especiales han capturado a Larín Junior El cual había incautado un millón de dólares del banco ¡Junior! ¡Cuál es el dinero! ¡No, no! ¡Para yo, hombre! ¡Responda todo lo que se me pregunte! Queremos saber dónde está el dinero ¿Cuál dinero si no tengo dinero? ¿Y esta foto qué es? Y es más, encontramos medio millón de dólares en su casa Queremos saber dónde está la otra parte del dinero ¡Responda! ¡Está bien! ¡Lo enterré en mi casa! ¡Yo lo sabía muy bien! ¡Llévenselo! ¡No! ¡Ya viene que acabe! ¡Tengo derecho a un abogado! ¡Tengo derecho a un abogado! ¿Y ustedes qué? ¡Carne fresca! ¡Carne fresca! ¡Atrápenlo! 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 ¡Señor oficial! ¡Ayúdenme! ¡Aguante que después voy yo! ¡Y después voy yo! ¿Y mi mamá qué estará haciendo? ¡Ugh! ¿Y qué te pasa? ¡Nada mamá! Cariño, aquí tienes mil pesos para tus chocolates ¡Oh, abuela, pero si usted es un ángel de Dios! ¿Viste eso? La abuela le está dando plata a Maxito ¡Hay que quitársela! ¡Hijo, ven aquí! ¿Qué te parece si apostamos? Mil pesitos yo, mil pesitos tu papá Y tú lo que te dio la abuela Muy bien, hijo El juego es así Deben quitar todo el dinero del vaso Pero sin tocar el fósforo ni dejarlo caer No puedo tocar el fósforo Ni dejarlo caer Tienen un minuto, si pierden el dinero es mío ¡Ay, no! No puedo perder ¡Ja! ¡Ja! ¡Lo tengo! ¡Ustedes lo tenían planeado! ¡Claro que no! ¡Aprende a perder! En la vida no siempre se gana, cariño Pero hoy sí ¡Aguela! ¡Oh! ¡Aquí tienes, cariño! ¡Tres mil y la billetera de tu papi! ¡Tama, abuela! ¡Ay, por Dios! ¡El desorden que tiene este niño! ¿Y esto? ¡Ay, es como el muñeco de trapo que tenía de niña! Maxito, pasa al frente y lee la página 46 ¡Claro! ¡Usted descansa! ¡Yo haré su trabajo! ¿Qué dijiste? A usted le pagan por leer Pero a mí nadie me paga por leerle esto inútil ¡No voy a permitir que hables así de esta clase llena de retrasados! ¡Oh, maestra! ¡Mejor ni nos refiendes! ¡Ay, esto me trae viejos recuerdos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¿Acaso te volviste loco? ¡No, yo no fui! ¡Oh, muñeca! Siempre soñé con besarte ¡Mua, mua, 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 mua! ¿Pero qué carajos te estás haciendo? ¡Mua, mua, mua! ¡Date la vuelta, perra! ¡Oh, eso es lo que quieres, eh! ¡Oh, ajá! ¡Te voy a denunciar! ¡Mortan, controlado! ¡Oh, te gusta que te ahorque, ¿verdad? ¡No, no viste a mí! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, sí! ¡Estoy ordenando! ¡Solo estoy ordenando! ¡Hm! ¡Qué muñeco tan raro! ¡Oh, princesa de Avalor! ¡Dejadme subir! ¡Ahí va! Oye, pero ahí está la puerta ¿De qué tengo que bajar, flaco? ¡Dale! ¡No, una compadre! ¡Carnal! ¡Eh, guasa! Hostia, señorita, pero se le ha olvidado darme la mano Señorita, tu rascuacho A mí me dice princesa ¿Pero me concedería un bash? Bella y bestiazo Me pego un tiro en los huevos ¡Qué conquisté! Che, gordi, ¿me haces masaje en los pies? ¿En los pies? En los pies, dale Dale, que tengo un cachito ahí Che, vamos a la habitación Le damos matraca Y esta es la habitación real Hostia, pero qué linda, joder ¡Ay! Una libélula, hostia ¡Ay, mira! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! No dejan de comentarme esto en mi último video Hoy fui a hacer una caminata en la punta de una montaña Y al revisar los videos encontré esta criatura Muchos me comentaron que era un duende de las montañas O una simple muñeca que dejaron ahí Por eso me metí a internet a buscar pruebas Y ahí encontré este video Su hermana está muy triste porque se peleó con su novio, el Fer ¡Oh, el Fer! Y por nada del mundo menciones su nombre, ¿ok? Tenía un Ferrari, ese tenía plata Te dije que no digas nada con la palabra Fer ¿Ah? Ferrari, Fer, Ari, Fer... Voy a volar siete bolas del dragón ¡Achú! ¡Ay, me estoy enfer... ¡Ferrando! Me estoy resfriando ¿Están bien? ¿Qué? ¡Caca, sí! Mejor veamos esta película ¡Ay, mira! Una de Jenny... 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 Jenny Wayaniston Jenny Wayaniston Bueno, mejor hablemos del señor, ¿sí? ¿Sabes, cariño? Que solo a él tienes que afer... ¡Afeitarte! ¡Afeitarte! Porque a tenés un bigotote ¡Familia! ¡Conseguí otro empleo! ¡Ay, qué bien, cariño! ¿Y de qué? De chofer ¡Ay, hoy es feriado! Podríamos ir a la feria ¡Están todos los juegos en oferta! ¡Familia! Arriba, campeón Que son las ocho Vas a llegar tarde a la escuela No, gracias Jame ormienate ¡Levantate! La directora te dejó un mensaje Ahí, vel Soy la directora Va a cagarte ¿Va a cagarte? ¿Qué no se llamaba Maca Duarte? Caca, va a escuchar Es que su hijo es el Mejor estudiante de este colegio Mejor Esta mañana dibujó un peine En el asiento del profesor Tanto escándalo por un peine Es lo que yo digo Se robó las llaves del baño de maestros Y lavó Lavamanos También lavó El piso Y escribió Sabón En las paredes Pongan papel higiénico En nuestros baños O esto se repetirá Lavaste el baño de los maestros Y les dejaste un buen mensaje Estoy muy orgulloso de ti, hijo Che, pa' acá me escuchan, pues Luego acuñó al maestro de inglés ¿Por qué no lo dejó ir al baño? Malsito quedas Van deshidro, por Diosito Y hago este video Porque no pude comunicarme con ustedes Aunque este niño está mal Mal de la tristeza Y no queremos que venga al colegio Por dos meses No sabía que estabas tan mal, hijo Le enseñaré el video a tu madre No, pero date, escucha lo que sigue O sea, hasta este video No puede escucharlo La madre o Maxito Caga en la delincuencia No, todo menos eso, hijo Duerme Tengo que comprarme un hot dog El otro día Ustedes saben que a la palta Se le hizo aguacate acá No, yo salí a la cafetería Y vi al novio de mi hermana Con otra, con la vecina Yo dije no Y yo no sé qué le pasa A los influencers ahora Que se creen todos cantantes Me meto a internet Una canción nueva todos los días Horrible Amigo, pero yo saco álbum en tres días El 16 de mayo Iris Once canciones nuevas Otro influencer más Ustedes se creen cantantes Yo ya no Fanática de los realities Tres mil pesos Les salió la cuenta ¡MUELO VARTA! Todo el día hablando, boludo Todo el día Te he comido un loro, boludo Dejate de joder Concha, hablaron a todo el tiempo hablando No, yo tuve que llamar a la compañía Ay, mira, una jirafa Un jirafa, mira las pelotas que tiene Me siento como un animal Me está mirando todo Ay, mira, una mantarraya Ay, ay, no No, no, no Ay, no ¿De qué es la leche? Ay, mi carruaje Perdón Prometeme que vas a escuchar mi álbum 16 de mayo Iris Ay No es tan burro para escucharlo ¡Aaah! Cuando atascas el retrete de tu casa Mamá ¿Qué? Que el bata no se quiere llevar el zurullo Javier, ¿qué dices? Ven, corre Oye, lo da este niño A ver, Javier ¿Qué dices de no se quede un zurullo? El chorizo Que se queda ahí flotando Y no traga el bata ¿Qué? A ver Ay, por favor, Javier Qué peste Eh, sí, bueno, es que hoy he comido Almóndigas picantes Bueno, a ver Voy a llamar al fontanero A ver si arregla eso que has preparado ahí ¿Hola? Fontanería, Paco Javier, ya está aquí el fontanero Vete a mí la puerta Voy ¿Se te ha roto retrete? No se sabe No se sabe Hasta yo quiero saber Pero no se Niños de antes Cuando no quieren comer No me gusta Que lo vas a comer Javier, cuento Tres Uno Vale, vale, vale Dos Niños de ahora Cuando no quieren comer ¿Esto es una broma? Me está vacilando, ¿no? Eh, no Es puré ¿Puré? ¿Puré para comer? Sí, y Raúl, por favor, cómetelo ¿Qué? Escúchame, esta aberración del sistema Te lo vas a comer Tú Raúl, por favor Por favor No, ni por favor, ni por favor Raúl, voy a contar hasta el tres para que te lo comas Uno Ah, vas a contar Pues venga, contamos Yo te ayudo, venga Dos Ah, sí Pues mira Tres Ah, y tres Pues mira Tres del revés Y yo no me voy a París Ay, qué bueno Pero por favor ¿Qué haces? Estoy buscando pasajes Para París Oye, pero te pediste la misma que yo Ay, pero qué lindo este ¿Qué le dice una uva a otra uva? ¿Qué? Respirá, boluda ¿Entendés por qué está violeta? Pero sí, ese yo te lo conté ayer ¿Te gustó? Fue mi nueva canción Me encantó, boludo Justo yo voy a sacar un álbum Nueve canciones Dieciséis de mayo ¿Eh? Iris se llama Mi bebito fiofio Caramelo de chocolate ¿Qué es, Rulo? ¡Ay! ¡Eh! ¡Este, Rulo! ¡Menua galleta me he llevado, colega! Dime qué quiero, Rula Que escucha, Rulo Es que te venía a proponer un plan así y to' flama, ¿sabes? Pa' ti, pa' mí ¿Plan? ¿Cómo que un plan? Siempre es que hacemos un plan acaba mal ¿Eh? Que no, que no, Rulo Mira Mira, me arrodillo y to' Me arrodillo Te lo juro que este plan va a salir fetén A ver, dime pesado Te gustaría venirte al cinema Conmigo With me Rulos ¿A dónde? Al cine A ver una peliculilla ahí Todas las flamas ¿Ah? Ay, no, no El cine a mí no me gusta Y menos contigo Va, Rulos Tronco Un cinema Tronca Escucha, además, mira Te he traído un montón de chupachuses Pa' ti Ah, entonces sí Quedamos a las nueve ¡Vamos! Voy a ponerme guapo Hello How are you? No te entiendo una mierda Ah, dale, quince pesos Sí, son dólares, boludo Che, la cuenta de la luz le va a salir carísimo Ay, mira, tres pesos Que lindo Pero te dije que son dólares, pelotudo Tres dólares tengo que hipotecar la casa, boludo ¿Dónde comemos, papi? Ahí, sale 99 centavos la piz Qué olor a mierda Vení, me saca foto Porque con la real no nos da el presupuesto Alguien le escribió la teta Mira, estoy en una pantalla ¿A dónde? Allá Oye, Mati, eres muy chingón ¿Qué chingón? Chingón, chingón, la pelota Vení, pelotudo Chingón es bueno No hay pedo ¿Qué pedo? No me tiro un pedo Mira, Mati, eso es una biblioteca Ay, eso es una biblioteca ¿Qué hay adentro? Libros, pendejo Ay, gracias Ya sé que soy joven Pero es una mala palabra No manches, un libro de poesía No, no, lo estoy manchando Quédeme aquí, estoy manchando Oye, Mati, ¿quieres una concha? Eh, para, invitame un café primero, loco Pero no dijiste que íbamos a la plaza ¿Dónde están los arbolitos, el cepe? ¿Dónde está? Pero esta es una plaza acá Aguas No quiero aguas, gracias Mira, Mati, ese es un museo ¿Ese es un museo? Ay, vamos, vamos Tiene la pelota al aire ¿Quién tiene más culo? Yo o él Ese es un teléfono Ah, como el iPhone 15, moderno Yo Parece un pedazo de caca Che, yo debería estar acá Si soy una obra de arte ¿Pero qué hiciste? Vamos, rajemos de acá, rajemos de acá Ay, pero hasta el cuadro Tiene más vida amorosa que yo Ay, qué linda escultura Ay, amor, llegaste ¿Por qué me interrogas? Yo no soy propiedad de nadie Compré chocolate Me quedé viendo una peli con mi amiga ¿Te molestas si llamo a tus únicas tres amigas para comprobar? Adelante No, no estuvo conmigo Ah, bueno, gracias, cornuda ¿Qué? ¿Sabes algo de pequi? Cuando te vea te daré una paliza Maldito Maxito, pita chiquito Ya, pero se quedó en tu casa, ¿no? Si, estuvo conmigo, ¿y qué? ¿Y sabe cuál es el animal que la tiene grande y cuál? A ver, dime Eres un cornudo, hijo Igual que tu hermano, solo dos y unos boludos Mamá, Sacha, se quedó con vos, ¿no? No, asegúrate que yo con el otro ¿Con qué amiga te quedaste? Con Moniquita Bueno, ganaste Baby en el baño Dejé un surete extraño ¿Qué puedes saber? ¿Dónde estabas? ¿En el baño? Llamaré a todos tus amigos para saber si mientes Hazlo para que vea que no miento Sí, estuvo conmigo Jugamos videojuegos toda la noche Sí, se quedó conmigo y nos tocamos toda la noche Porque él me ama a mí, no a ti, fea Eh, vas que yo no miento Pero si todos dijeron que sí, todos te cubrieron Ya, pero yo no miento, ellos sí Ok, entiendo Muchas gracias, directora ¿Y ahora qué hizo? Maxito se peleó en la escuela con un compañerito Ahora le voy a enseñar que la violencia es mala Y que las cosas se solucionan hablando ¿Y cómo le vas a enseñar eso? Pues con violencia ¿Tú crees que yo te mando al colegio a pelear inútil? Dime que tú ganaste Lo hice mierda Ese es mi hijo Uy, cabrón, hasta se te metió el diablo No, a mí no me lo matió nadie No, no me refiero a... Yo te voy a enseñar que la violencia es mala Y dime cómo quedó el otro niño Pero tú mismo, está en el placar Hijo, te volviste loco Un niño desapareció y creemos que está aquí Yo les digo que no, pero adelante, revisen ¿Estás bien, niño? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde estás? Ey tú, las manos donde pueda verlas Hace hombres, secuestro al niño ¿Qué? No, yo no fui Llévenselo, muchachos Oigan, esperen, por favor, de verdad fue mi hijo ¿Qué pasó? ¿Por qué se lo llevan? Porque intentó golpearme con el asiento y la violencia está muy mala Bueno, al menos cumplió su palabra y te enseñó que la violencia es mala Sí, ya aprendí Ey tú, tu hermana vino de visita, ve a saludarla Con su debido respeto, padre Me vale un millón de kilómetros de pitos la visita de mi hermana Se despertó el modo ultra sinceridad Ahora vendrá tu tío Maxito, mi amor Yo le hago las comiditas Tu cometa sabe a caca, sobrina ¿Tío Maxito? Ay, no le digas eso Llegué a esa amiga de trajes de chocolate Para el hombre que más quiero en este mundo Y este hombre es... Quieres que diga que soy yo Pero yo sé que es el carnicero Cuando le compras chorizo y lengua Pero llegas a la casa solo con arroz y fideo ¿A qué se refiere con eso, Mónica? ¿No puedes controlar la bocota de tu hijo? Tal vez podrías y juegas su hija Y no lo eres Álvaro Llero Y por ti, ¿por qué no visitaba esta casa? Porque vives embarazada Y no puedes estar ni una semana sin un niño en el estomago Ay, cállalo, tú, tú, tío, juega mi cena Esto solo es aire Y es aire contaminado con tu estupidez Me das pena ajena, nena No sirve ni para hacer la cena A mí me rapio, feo Vamos, hija, me voy de aquí Mócate, venga Que harías preñada vuelta Maxito sincero, al ataque No entiendo cómo terminamos viendo una película india Tiene 35 Oscars Cariño, ¿por qué esa cara? ¿Quieres ir al baño o te vino? Cara de preocupación, idiota Estoy preocupada porque Maxito está viendo una película con la novia Vaya, eso puede significar una sola cosa ¿Qué cosa? No, ay no Pero claro que sí ¿Qué están haciendo? Película mala, película sorrete Esta película más mala que un sorrete Lo sabía, amo ese juego ¿Te referías a esto? Pues obvio, ¿qué más iba a hacer? Juega conmigo, amor Ey, bebé, ¿y si cierras la puerta? Ah, tontita, en esta casa no se pueden cerrar las puertas Ah, claro que se puede Para eso son las puertas, maldito flojo Yo que tú no hago eso Alguien está por cerrar una puerta en mi casa Las puertas son para abrirse Pues no se la mientras yo viva Y también son para cerrarse, no es tan difícil Ay, la puerta se queda abierta, ¿entendido? Babá, te están poniendo como golpean al malo Qué bueno está la peli, hasta se sienten los golpes Acá la pal de tan cinco de mames ¿Apostamos? Nos hacemos un tatuaje Perfecto, dale Apostamos Y sí, así hacemos el juego más picante Bueno, el que pierda Compra unas zapatillas para el otro Va, va, genial Gane Ay, no Dama Pero te digo que los mosquitos sí polinizan Pero ¿cómo van a polinizar, boludo? Esas son las abejas ¿Cuánto apostamos? Apostamos que el que pierde grita acá Me pica el culo Listo, genial A ver, búscalo ¿Viste? ¡Epicá el culo! ¿Y pero dónde está tu capa y tus cosas de vampiro? Ay, es que eso es para vampiros old fashion Yo soy inversión actualizada ¿Pero qué me hiciste? Pero este se transformó en gorila, no en vampiro Ay, amigo, tengo hambre ¿Te puedo chupar la sangre? La sangre Ay, pero esto es sangre de vaca ¿Qué te pasa? Y volví el otro día como que Este perro Todo el tiempo No me lo puedo creer No te entiendo ¿Eh? No te entiendo No te entiendo Pero la puta que lo parió ¿Cómo que no me entendió? Le traete los chorizos Mirá, 99 centavos en la pizza Ven y yo te invito ¿Me prestás dos dólares? Tengo cambiada la estatua Che, le falta un poco de luz a la calle Bludo, toallas gratis, llevémonos ¿Qué haces con eso, papá? De las cremitas, me las guardo ¿Estás fumando tu último cigarrillo? Ahora compro ¡20 dólares un paquete! Ay, si nos subimos, pa ¿Cuánto sale? Como 50 dólares Para Te lo hago yo por 50 dólares Ay, pa, tengo hambre Hace media hora que te estoy diciendo comete algo Pa, tenés que apretar el botón rojo ¿Por qué? Porque dice que si tenés mal aliento tenés que apretar el botón rojo ¿Me sacaste la foto? ¿Qué foto? La foto con la estatua pelotuda A ver que te saco una foto Otra vez no, papá, dale Ahí está, te saco una foto Papá, deja de joder No, no, pero mira para allá Boludo, ya sacaste cuatro mil novecientos noventa nueve mil unocientos fotos Se está colando y se quiere colar en el chote ¿Cómo puedo pasar? ¡No! A ver, ¿con qué juegas, Maxito? Pues con lo que me sale de los huevos Ah, no, pero usted es un niño malcriado, mal educado, mal formado, mal nacido, mal parido Cállate, vete a la dirección ahora ¿Por qué? ¡Que te vaya! ¡Oh, malditos envidiosos! De seguro me quieran comer los huevos ¿Quién te quiere comer los huevos, Maxito? La directora Yo soy la directora Aléjese, no se acerque a mi huevo ¿Por qué? ¿Por qué haría eso, Maxito? ¿Qué dices? ¡Ayuda! La directora me quiere comer los huevos ¡Ay, niño, cállate! Voy a ir presa, estúpido Oigan, ¿qué es este escándalo? Me abofeteó los huevos Y usted a mí nunca me quiso tocar ahí ¿Pero qué les pasa? Por Dios, ¿están todos locos o qué? Ok, dime, ¿dónde te pegó la directora? A los huevos ¿Y qué hizo luego? Las pegó, luego los pisoteó y las rompió ¿No te dolió? Sí, se me parte el corazón Porque mi mamá dice que los huevitos kinder son re caros Pero me los compró igual para mí ¿Eso fue lo que rompió? Sí ¡Liberen a la directora, oh! Mamá, ¿usted que le sabe al inglés me ayuda con la tarea por fin? ¿Y usted de dónde sacó que yo le sé al inglés, eh? ¿Acuché los gritos anoche? Ahora es toda una bilingüe ¿De qué gritos estás hablando, Maxito? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God, Daddy! ¡Hitme! ¡Oh, yeah, baby! ¿Pero qué carajo? ¡Hitme strong, yeah! Y así gritaban ¡Maxito, yo anoche me quedé a dormir en lo de tu tía! ¿Entonces no era vos la que aplaudía en inglés? No, ¿cómo se aplaude en inglés, idiota? ¿A qué? ¡Oh, Daddy! ¡Oh, my God! ¡Ya, baby! ¡Ya! ¡Súpame las patrices! ¡Basta, Maxito, por Dios! ¡Basta! ¡Sos mala vos! ¡No me querés enseñar el inglés! ¡Que no era yo! ¡Te estoy diciendo que no era yo! ¡No era yo! ¿Quién no supo quién gritaba? ¡I'm your mommy! ¡I'm your mommy! Y yo le grité ¡You are my mommy! Y mi papá gritó ¡Cállate, estúpido! ¡Ahí estás, hijo de... ¡Te quemo la porca! ¡Estoy llego en el pie! ¡No! 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 Valentín no Si contigo no va la cosa Desde la primera fila Hablando en clase ¡Santi! ¿Qué? ¿Viste ayer el nuevo capítulo de Doraemon? Sí, sí lo vi Estuvo súper divertido No hables mi alto Que si no el profesor no se escucha Javier y Santiago ¿Puedes saber que hacéis de charleta? En clase ¡Perdón! ¡No! Javier, los dos fuera de clase ¡Fuera! ¡No! Los de la última fila Hablando en clase ¡Tú, Santi! ¿Eh? ¿Qué quieres, Javi? ¿Viste el partido de ayer? Sí, 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 sí ¡Qué golazo de Fede Valverde, eh! Sí, 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 sí ¿Cómo le dio, eh? ¡Pum! O sea, ¿un golazo? Es que ese tío es su máquina ¡Una máquina! ¡Eh, Paulita! ¿Qué haces tú? Es que estoy haciendo tis-toks Espera, espera Que te animo un poco ¡Paulita! ¡Paulita! ¡Qué tonto eres, Javi! Bueno, listo ¿Tos besos te compraste? Falta una más todavía Toma, agarrate Huele raro, ¿no? No, no huelo nada yo ¡Ah, esto! ¡Ay, que me saqué el zapato Es más cómodo! ¡Ay, pero pica! Sí, es un picante ¡Ay, boludo! ¡Pero a ustedes le ponen picante a todos! Yo no fuera me andaba peleando Con el señor de la tienda Que estaba fuera de... ¿Puedes cerrar un poco el or... Che, ¿se podrá parar la película? Necesito ir al baño Voy al baño, ya vuelvo ¡Boludo! ¿Pero qué haces acá afuera? ¡Vamos a ver la película! Pero ya terminó la película Hace media hora ¿Cómo que terminó? Ya están llegando ¡Ay! ¡Yo odio esa vieja! ¡Se creen muy superior! ¡Rin, rin! ¡No! ¡Mónica! ¿Cómo estás? ¡Beso en un cachete! ¡Beso en el otro cachete! ¿Por qué mejor no me besa el cachete del culo? ¿Dijiste algo? Es que se me desarma el rulo ¡Ah, el rulo! Igual tu pelo ya está arruinado Igual que tu cara ¿Cómo dices? Que la pelu está cara Ah, cierto Siempre olvido que ustedes son pobres Maxito, ¿quieres poner algo de música? Diego, mi momento Si sigo escuchando a esta vieja La voy a ahorcar ¿Dijiste algo, Mónica? Compré molleja para cenar Yo soy vegana ¡Garrame la banana! ¿Qué es, vieja concha seca? ¡No te oigo nada! ¡Estúpida, te odio! Si crees mejor que nosotros Pero la verdad es que eres una vieja apestosa Mantenida por tu esposo Y poca cosa con un hijo mocoso Vieja coñita Cugrosa Y culo defectuosa ¡Ay, se paró la música! No, te juro que la verdad Que después de haber visto la sociedad a la nieve Quedé 100% en shock La verdad ¡Ay, mira, boludo! Esto lo aprendí el otro día en Zumba Que no sé qué hacer Me tiene mal este tema ¿Me estás escuchando? Boludo, ¿viste lo que le pasó a Vicky el otro día? Te juro, rayé la mesa Mirá que pelotudo Mirá como que maneja ese pelo Te juro que me encanta este lugar La verdad Para vivir acá por todo Cruza, 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 cruza Cuenta la mujer Mide 170 metros Y simboliza una pareja de tango Che, me estoy cagando Vamos al baño ¡Ay, mira, una jirafa! Mmm Está tan rica la jirafa ¡Eja! Mira qué lindo Ponga una foto ¡Ay, otra foto, otra foto! ¡Ay, otra foto, otra foto! ¡Ay, boludo! Para que me quede sin espacio ¡Ay, para que borro estas fotos del orto! ¡Ay, mira, boludo, tu familia! ¿Y acá qué poronga hay? ¿Sabes lo que digas? Aún eres un niño, Maxito ¿Cómo va a ser un niño Si hasta tenos palos en el ano, mega? Maxito, estoy entrevistando a la niñera Hola, ¿cómo le va? Ay, qué asco, Pepe Pensándolo bien Buscaré un viejito que me mantenga ¿Sí, adiós? Seguro le asusta Lo poquito que le paga Le pago 100 dólares la hora Pues no, me lo amé Y yo me sé cuidar mejor que nadie A tomar trato a los Maxitos ¿Tiene experiencia como niñera? Sí, mucha Amo a los niños ¿Puedo conocer al niño que voy a cuidar? Sí, claro Venga, es por aquí El niño es un poco rebelde Y pues a veces hay que tomar medidas extremas Sí, como todos los niños Ayúdame, por favor Date a la señora No a mi madre Me tiene secuestrado Me quiere sacar los órganos No, no le creas Cállate, estúpida Ella me sacó un pulmón Y le gusta comer de hígado ¡Este estúpida! Le juro que no soy una secuestradora Soy la madre de verdad Hasta chanclas al cuchillo Que usa para rebanar a sus víctimas Amor, hoy podemos comer ese hígado Tan rico que tú haces ¡Son caníbales! Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en Estados Unidos? Oh, hola, ¿cómo estás? No entiendo Pero... No entiendo ¿Por qué hablas en inglés? Viste que estaba en Nueva York Y me compré esta cartera Steve McDonnell 300 dólares 300 dólares Pero esas las venden afuera del metro en 50 pesos Mati, ven, te íbamos en taxi Ah, pero acá son... Son rosas Ah, porque allá son yellow Son yellow Todos yellow ¡Qué lindo edificio, ¿no? Sí Pero el país está más grande El país está más grande Te voy traduciendo porque quizás no entiendes inglés Porque yo tengo un inglés británico Pero yo no sé, entonces... Pero yo no sé, entonces... ¿Qué hablas? En inglés ¿Qué tocas, pelotudo? ¡Bebé, abre la puerta que me sigue un oso y un enano! ¡Ya no hay! ¿Te alcanza? ¡Ay! Ay, me tobé el torcillo Ay, 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 mi tobillo Ay, ya me estás bien Ay, ay, amor, hola Me tobé el torcillo, pero el dolor es mental Seguro, eso se ve feo Ay, está bien que es re feo Perdón, mi hermano Mentira, amor, él es adoptado Vas a cometer la bu... No me dolió nada Ay, amor, ¿por qué trajiste a tu hermanito? Se coló el huevonete No te habla a ti, idiota, es mi novia Ay, sí, sí, sí Mamá lo dejó a mi cuidado, amor No te molesta, ¿no? No, claro que no Pasa, Maxito Gracias, Sofie Estaré en la cocina Me llamo Carla ¿Y quién es Sofie? Ay, Dios, no ¿De verdad tienes que estar aquí? ¿Qué? Para que no hagan cochinar Al menos podemos cambiar de lugar Bueno, cambiamos Ok, ¿y ahora qué? Ahora vamos todos a mi mierda Ay, ok De cucharita Alexa, apaga la luz Ay, algo me tocó el culo ¡Fue lositos! Me cortaron el internet Y me vi obligado a salir de mi cueva Pero cuando estaba por salir Escuché un montón de gente hablando ¿Se puede saber por qué no apagaste el internet? Porque tuve que pagarte las chichis Para que me perdones Y me quedé sin un peso, Mónica Ajá, ¿y tú crees que yo con estas chichis enormes Saldré con un pobre como tú? ¡Claro, sí, yo las pagué! ¿Qué un pindor? Yo era neta persona ¿Y por qué estaban discutiendo mi casa? Yo tuve que llamar a la policía Familia, no hay internet Tuve que dejar la manualidad Que estaba haciendo en el baño a la mitad Ay, mijo, ¿qué haces viendo harto ataque en el baño? Más bien será el paja ataque Oli, de poli Le expliqué a la policía Que habían un montón de extraño en mi casa Y dijeron que iban a enviar Una unidad policial a revisar Oigan, ya viene la policía Váyanse a mi casa extraños ¿Cómo que extraños? Si somos tu familia Pasa tanto tiempo en la computadora encerrado Que ya ni se acuerda de su familia al mes ¿Ten una familia? ¿Que no era huérfano? Me había olvidado por completo mi familia Policía, tenemos que revisar el lugar Sí, yo le llamé Llévanse a todas tus pobres Que no me pagaron mi internet Cuando tu padre te ayuda a hacer los deberes del colegio En el vídeo de hoy vamos a aprender A cómo desatascar el váter de tu casa ¡Papá! ¡Eh! ¡Gonzalo! ¿Qué quieres? No sé hacer los deberes de matemáticas ¿Y a mí qué me cuentas, hijo? Me tienes que ayudar Sí, hombre Vete a pedirle ayuda a tu madre, hombre ¡Que no! ¡Oye! ¡Que ya voy! ¡Hijo! ¡Que ya voy! ¡Madre mía! Venga, Gonzalo Primer ejercicio Muy facilito ¿Quién inventó las matemáticas? Eh... No lo sé ¿Eh? Bueno Pues yo tampoco, la verdad Tú mañana le dices a la profesora Que este ejercicio se te ha olvidado Eh... Venga, Javier Siguiente ejercicio Resuelve las siguientes operaciones La primera Tres por cuatro No sé Cuatro ¡Mil! Pero niño, ¿tú eres tonto o te lo haces, hijo? ¿Cómo va a ser mil? ¿Cómo va a ser mil? Veinte, hijo Tres por cuatro Veinte Creo Tres por cuatro Veinte ¿Cuánto es uno más uno? Eh... Once ¿Once? ¿Once? Vamos a ver, ¿tú me estás vacilando o qué? ¿Tú en clase qué haces, Gonzalo? ¿Qué haces en clase? ¡Pintar! ¿Pintar? Mira, yo así ya no puedo, Gonzalo Yo así ya no puedo, ¡espea! ¿Ya saben algo de mi niño Maxito? Que no, señora, todavía nada Pero ya pasaron dos semanas ¡Ah! ¡Me colgó! ¡Eso es porque llamas cada cinco minutos! ¡Llamaré de nuevo, tal vez ya apareció! ¡No, basta, dame eso! Deberías aprender de Sasha Ella está esperándolo muy tranquila Va a correr sangre Extraño a mi bebé A ver, a ver, cariño ¿Por qué mejor no piensas en lo que harías Si Maxito entra por esa puerta en este momento? Ay, pues le llenaría la carita de besitos Y le diría que lo amo con toda mi vida Y que para una madre no existe el mundo Porque el mundo es su hijo pequeño ¡No! Y ahora mientras tanto El pantalón hasta cada borda Mientras tanto Maxito la tiene gorda ¡Mi niño volvió! ¡Maxito! ¡Ale! ¿Dónde estabas? ¡De vacaciones! ¿Dónde estabas? ¡De vacaciones! ¡Dos semanas desaparecido! ¡Dos semanas! Amor, no te vas a darle besitos y decirle del mundo Bueno, cuando se despierte Estoy despierto Estabas Ay, Mati, tengo un buen de frío Préstame la chamarra que te compraste ¿Esta? Sí Te acompaño a comprar Ya la compraste, préstame la tuya Ah, pero te acompaño Es barata, tiene descuento Bueno Ahí tenés, come ¿Solo eso? Sí, te llevé un montón Mati, pero tienes todo eso Ochi Le estoy sacando foto Mira, aparece Mr. Bean Me das un poco de tu... No, cómprate una Cómprate, déjate... Cuando copias en un examen ¿Cuánto era 3x4? No me acuerdo Ya sé Voy a copiarme de mi compañero Sí 2 más 4 5x6 Qué difícil es esto ¡Eh! ¡Que mira! ¡Tú no te copias de mi examen! No, no, no ¿Los del fondo? Como vuelvo a escuchar un gritito más Os vais los dos fuera Perdón ¿Cuánto es 5 más 5? Dame mi examen que nos van a pillar Ah, 5 más 5, 8 o 7 ¡Que no te copies! Es un momento, ya casi lo tengo Un momento ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mi examen! ¿Se puede saber qué está pasando? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Javier, cuént Uy ¿Pero y tú por qué solo tienes medio examen? Javier, ¿dónde está la otra mitad del examen? Como saben o no saben Pero le compramos dos vestidos iguales a nuestras hijas Porque nunca lo habíamos hecho Y esta fue la reacción de ellas al verlos ¡Ya! ¡Ábralo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Cuánto vestido! ¡Un vestido! ¿Y eso? ¡Abre, abre, 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 abre! ¡Zapatos! ¡De princesa! ¡Estos son tuyos, Mochi! ¿Te gustan? ¿Esto ponen eso? ¿Te gustan? ¡Wow! ¿No se han dado cuenta de algo ustedes? ¡Que los vestidos son iguales! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! Yo quería tener un vestido así igual como Isa Ya después fueron a ponérselos y así quedaron ¡Oh! ¡Qué cositas tan bellas! Yo sabía que si iban a ver divinas las amo tanto Tengo estos, amiga El Arcado, el Monopoly y el Catán ¡Ay, el Catán! Yo lo jugaba cuando era chiquita con mis papás Bueno, ¿de qué color querés que sea tu ficha? Hay azul, amarillo y blanco Eh, rojo, ¿no hay rojo? No, amiga, no Rojo lo voy a hacer yo No, Marta ¿Y mi color? ¿El rojo lo saben todos? No No Hay azul, amarillo y blanco Ya te lo dije Hay azul, amarillo ¡Amiga, yo soy rojo! ¡Que no! ¡Yo soy rojo! ¡Amiga, yo soy rojo! ¡Basta! ¡Que te dije que yo soy rojo! ¡Yo no voy a pelear! ¡Eres azul, amarillo, blanco! ¡Eres todo! ¡Yo no voy a pelear! Métete el juego en el orde Bueno, está bien, está bien ¡Una, porque se puede meter la ficha en el orde! El que responde a esta pregunta correctamente ¡Se gana una hora libre! ¡Silencio, silencio! ¿Cuántos cuerpos tiene el hueso humano? 206 ¿Cómo? 206 Muy bien, libritos ¿Tienes hora libre? ¡Sí! ¡Ah, me recagó! La boca, Maxito ¡Ah, eso sí lo escuchas! ¿Quién pintó la famosa obra La Última Cena? ¡Jesús! ¡No! Leonardo da Vinci ¡Leonardo da Vinci! ¡Excelente, libritos! Te ganaste una semana de vacaciones con todo aprobado Gracias, profe Yo lo dije primero ¿En qué país está la Torre Eiffel? En la Torre de su culo En la Torre de su culo ¡Correcto! ¿Qué carajos me dijiste, libritos? ¡No, no fui yo, Juan! Te crees muy vivo, ¿eh? Ahora perdiste todos los premios Y se los voy a dar al que responda esto ¿Cuántas veces yo dormí con la mamá de libritos? Cuatro Cuatro Muy bien, ganaste todos los premios de vuelta ¡Váyanse a cagar! ¿Cómo qué? ¿Qué dijo, Maxito? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Que se vayan todos a la mierda! Cuando compras un teléfono de segunda mano Este debe de ser el vendedor ¡Qué tío más raro! ¡Hola! ¡Hola! ¿Eh? Raúl ¿Eh? Hola, Raúl, ¿qué tal? Raúl, no ¡Rulas! ¿Vale? ¡Rulas! Sí, sí Vamos a empezar las cosas bien, ¿vale? Sí, sí, por supuesto, Rulas Este debe ser Agustín, ¿no? Sí, sí, el mismo Agustín ¡Chiquitín! Te doy miedo, ¿eh? Bueno, mira, aquí tienes el móvilaco, ¿vale? Venga Pero Como veis está perfecto Hombre, aquí está estallado No es como la foto ¿Está estallado? Mira, júchame Como un pincel así te va a estallar y otra cosa, ¿vale? Fermins Me llamo Agustín Agustín, calladín Eh, oye, ¿y tienes el pin o...? ¿El pin? Claro, claro que lo tengo ¿Cómo es? Que lo quiero usar Hombre, te he dicho que lo tengo, ¿no? ¿Qué te lo voy a decir? Pero bueno, ¿y entonces cómo uso el móvil? ¿Eh? No, venga, dame la pasta No, oye, oye Oye, que al final no me interesa, ¿eh? Toma Si no te interesa, dame el móvil Te lo acabo de dar No, no, el tuyo El de verdad Pero ¿cómo que el mío? Ya me lo ves Me estás robando Pero bueno, pero entonces esto es un robo Pues claro, Fermín Que no te enteras Chavalote No, no, pero, no ¡Policía! ¡Policía! Es que esto es alucinante, tío ¿Eh? ¿Escuchas? No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso también me lo llevo Oye, eh ¡Adiós, Parguena! ¡Dale, Fermín, Chu! ¡Dale, Fermín, Chu! ¡Venga, pa' acá! Ya voy aquí al arroz, pero... ¿Dónde está la cubana? ¡Paaah! Yo vengo de la isla De la isla de Ajo De fumar de... ¡Tamba! ¡Paaah! ¡Hostia! ¡Que se me ha llenado de aire en la copa! ¡Paaah! ¡Hala! ¡Menudo destrozo, macho! ¡Qué de espuma! ¡Que ya me he afeita hasta mañana! ¡Paaah! ¡Qué barbaridad! ¡La única rubia que no quiero caliente! ¡Paaah! ¡Lo pillas! ¡Paaah! ¡Efe! ¡La cuenta! ¡Pero quítame el precio, eh! ¡Que es pa' regalos! ¡Paaah! A ver, verás tú ¡Hala! ¡Joder, macho! Esto me das que da gusto, macho Que es que esto pesa y todo Oye, tú eres creyente, ¿no? ¡Pos que Dios te lo pague! ¡Paaah! ¡Hala! ¡Amen! ¡Arabado sea el niño José! ¡Paaah! ¡Ve a jugar con tu primita Que está muy sola! ¡Chichichente, sola que se compre un perro! ¡Maxito, no seas malo! ¡Ve que está jugando la comidita! Cuéntame qué cocinaste Es una crumbletutti multi frutti lucky Parece que le encantó ¿Quién te enseñó a cocinar? Mi mami Pues tu mami es una tonta Cocina como el culo ¡Maxito, no seas malo con tu prima! Este plato no es nada estético No tiene color, no tiene sabor, no tiene nada Tal vez sea porque no había nada ¡Shh! ¡Callaí está la boca! Bueno ¿Qué más preparaste? Esta es una fina hamburguesa gourmet De primera calidad con feta de mortal Y chococripi ¡Ah! ¡Un culo arrugado sabe mejor que esta hamburguesa! ¿Cómo sabe eso? No preguntes si no te gustan las respuestas Pasame el pan ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! 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 Gracias.